Una mujer enferma da a los médicos un extraño dibujo, por eso. Un dibujo puede decir mucho. Sin embargo, el dibujo de la estadounidense Susana Cajalan escondía algo muy extraño. Susana era una mujer joven cuando su vida cambió por completo. Hace más de 10 años, en 2009, Susana era una mujer de 24 años con una vida de ensueño en la ciudad de Nueva York. Había encontrado un gran trabajo en el New York Post como reportera. Aunque su casa era pequeña y estrecha, conocía muchos lugares de la gran ciudad. Siempre había algo que hacer y Susana quería descubrir todos los lugares posibles. Tenía una vida social activa. Por desgracia, esto no fue así durante mucho tiempo. La agradable vida de Susana en Nueva York se vio interrumpida por problemas de salud. De repente empezó a tener todo tipo de dolencias. Susana pensó que eran chinches. Su cama fue revisada y limpiada, pero no había tales animales. Más tarde, las cosas empeoraron. Los problemas se fueron agravando. Empezó a tener alucinaciones, ataques epilépticos. No podía hablar bien y tenía otros problemas psicológicos. En algún momento, la joven se vio incapaz de trabajar. Las cosas se estaban complicando cada vez más. Solo faltaba ir al hospital. Su novio estaba muy preocupado y decidió que había que hacer algo al respecto. Finalmente, llamó a urgencias para saber qué le pasaba a su novia. Así que Susana fue llevada al hospital de la Universidad de Nueva York. Allí fue examinada y tratada. Las cosas no parecían mejorar y se volvían cada vez más extrañas. Susana sufría algún tipo de trastorno de la personalidad. Para algunos, se había vuelto loca. Cada vez era más agresiva, veía cosas que otras personas no veían y se comportaba de forma extraña. Muchos médicos examinaron a la chica, pero todos sus informes eran diferentes. Un médico mencionó que no había nada malo en ella. Otro que estaba al borde de un ataque de nervios. También señalaron que había estado bebiendo demasiado alcohol y que esa era la razón por la que su cuerpo reaccionaba así. En cualquier caso, la mayoría pensaba que Susana tenía un problema mental o que estaba loca. Ella tampoco se sentía bien, pero no recuerda nada de esto. En un momento dado, Susana pensó que podía hacer envejecer a la gente con solo mirarla. Si miraba a la gente, envejecía y le salían arrugas. Luego, cuando miraba hacia otro lado, pensaba que parecían más jóvenes. Los miembros de su familia estaban cada vez más frustrados. La joven de 24 años no estaba bien y los médicos solo informaban de diagnósticos erróneos. Sentían que algo iba mal. Una y otra vez intentaron conseguir mejores pruebas y tratamientos. Cambiaron de médico y de hospital. Los diagnósticos eran siempre diferentes. Uno de los médicos finalmente dijo que Susana debía ser enviada a una institución mental. Sin embargo, un médico se interesó especialmente por el caso de ella y decidió examinarla. Su nombre era Sujel Nayar, un neurólogo sirio-americano. Le pidió a Susana que hiciera algo muy sencillo, pero que supondría una gran diferencia. Le preguntó si podía dibujar un reloj. Susana pareció entender y se puso a dibujar. Más tarde, entregó un extraño dibujo a los médicos y he aquí el motivo. Había dibujado el círculo del reloj y todos los números del 1 al 12, pero había puesto todos los números en el lado derecho del reloj. El lado izquierdo estaba en blanco. Sujel Nayar tuvo una corazonada y el dibujo demostraba que estaba en lo correcto. Susana no estaba deprimida, maniaca o perturbada, sino que sufría un trastorno cerebral. La forma en que dibujó el reloj mostró que había inflamación en el lado derecho de su cerebro. La joven había estado ingresada en los mejores y más caros hospitales. Fue examinada repetidamente por todo tipo de médicos, pero nadie la examinó a fondo, tal como hizo Sujel Nayar. Su familia estaba muy contenta. Por fin, alguien se tomaba en serio a Susana y se esforzaba de verdad por saber qué pasaba. La chica se sometió a un examen más detallado. Más tarde, lo describió como uno de los momentos más importantes de su vida. Solo que ella no tiene ningún recuerdo de ello. Sin embargo, sí recuerda que Sujel Nayar es el ángel que la salvó. Los resultados de las pruebas salieron a la luz y Nayar reveló que Susana padecía encefalitis por receptores NMDA, una enfermedad muy rara que no se conoció hasta 2007. Susana es la persona número 217 del mundo a la que se le ha diagnosticado esta enfermedad. Es una inflamación del cerebro. La causa de todo sigue siendo un misterio. Pero afortunadamente ahora sabían lo que estaba pasando. Susana podría por fin recibir el tratamiento adecuado. Sin embargo, no era seguro que se recuperase. A pesar de que existen tratamientos adecuados para esta enfermedad, alrededor del 7% de los pacientes mueren a causa de ella. Afortunadamente, la reportera respondió bien al tratamiento. Al cabo de un mes, estaba curada. Ella y su familia eran muy felices. La gente no esperaba que se recuperara tan rápido. Fue maravilloso. Tuvo mucha suerte. Sujel Nayar realmente le salvó la vida. Si no lo hubiera hecho, probablemente hoy estaría en un psiquiátrico o ya no estaría aquí. Está eternamente agradecida a ese neurólogo. Su vida podría haber sido completamente diferente si no hubiera conocido a este hombre. Empezó a pensar más en ello. ¿Qué pasa con toda esa gente que no tuvo tanta suerte como ella? Esta enfermedad puede ser similar a otras enfermedades como la depresión, el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Es posible que haya innumerables personas que hayan sido mal diagnosticadas y acaben en instituciones u otros lugares horribles. El Dr. Nayar está de acuerdo con esto. Según él, alrededor del 90% de las personas con depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno obsesivo compulsivo tienen los mismos síntomas que Susana. Lo más probable es que se trate de una simple inflamación del cerebro. Como no hay dinero suficiente para realizar pruebas exhaustivas, los pacientes no reciben el tratamiento adecuado. Fue terrible. No podía seguir así, pensó Susana. Tenía que hacer algo. Así que decidió compartir su historia y hacer oír su voz. Susana comenzó a escribir sobre sus experiencias en el New York Post. Escribió artículos y libros. Su primer libro se publicó en 2012, titulado Brain on Fire. Le puso este título al libro porque en su momento el neurólogo Nayar había descrito a sus padres que su cerebro estaba de esa manera. El cerebro de Susana estaba en llamas. No se contuvo en absoluto al escribir su libro. Quería que la gente de todo el mundo lo entendiera. Quería que las cosas cambiaran. Susana fue muy abierta y honesta, aunque a veces fuera doloroso e incómodo, pero necesario. Escribió sobre su enfermedad, sus experiencias en el hospital y los acontecimientos posteriores. Ella misma ha investigado más sobre estos temas y ha aprendido mucho. Espera que los hospitales y los médicos trabajen con más precisión y que se salven muchas más vidas. Nunca olvidará la suerte que tuvo. Estaba incluso mejor que otros pacientes. Así que fue triste imaginar lo que estas personas y sus familias tuvieron que pasar. Este libro fue adaptado al cine. En 2016 se estrenó la película estadounidense de Hollywood Brain on Fire. El libro y la película se hicieron muy famosos. Susana pudo compartir su historia con el mundo, pero estaba lejos de haber logrado su objetivo. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Más tarde, investigó más y escribió otro libro. En 2019 se publicó su libro The Great Pretender, The Undercover Mission That Change Our Understanding of Madness. En este libro no cuenta su historia personal, sino que analiza a las personas que ponen a la gente en situaciones como las que ella vivió. Entre otras cosas, criticó al psicólogo David Rosenhan, acusándolo de diagnosticar mal a sus pacientes. Susana investigó a pacientes que habían sido hospitalizados por enfermedades mentales y resultó que la mayoría de los diagnósticos eran erróneos. Eso le pareció espantoso. Todas esas vidas inocentes deben haber pasado por un infierno, todo por no haber sido examinadas y tratadas adecuadamente. Desde que se recuperó, Susana trabaja para alcanzar su objetivo final de ayudar a la gente y hacer del mundo un lugar mejor. A través de sus investigaciones, relatos y libros, ha hecho que el mundo sea un poco mejor. Los hospitales son ahora más precisos en su trabajo. Ya no dicen inmediatamente que un paciente es un enfermo mental. Ahora hacen exámenes más profundos. A menudo es una inflamación del cerebro como la suya. Cambió el mundo de la medicina y abrió los ojos de la gente. Al compartir su historia, esperamos abrir también tus ojos. ¿Cómo crees que se puede ayudar más a estas personas? ¿Te gusta lo que hace Susana? Déjanos tus comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.